Gracias por ver el video. Ruralis trata de hacer la delantera del número 8, Linda Effect, un cuerpo de ventaja la sigue el 1A, Nakami, a dos cuerpos corre el 4, Princess Hope, al pescuezo el 2, Guardianador, a un cuerpo y medio el número 5, Silver Jet, a la cabeza el 9, Fly Away, al pescuezo adentro corre el número 1, Najra, a la cabeza el número 6, Stop the Music, a un cuerpo y cuarto por fuera corre el 3, Isadora Great en los últimos 6. 700 metros, el 8, Linda Effect, enseña el camino con 5 cuerpos de ventaja la sigue el 1A, Nakami, al pescuezo el número 2, Guardianador, las de la tercera ya están en la recta final. Siempre el 8, Linda Effect, 4 cuerpos y medio la sigue el 1A, Nakami, adentro corre el 2, Guardianador, por fuera el número 1, Najra, desde el fondo el 3, Isadora Great en los últimos 300 metros. Siempre el 8, Linda Effect, 4 cuerpos y medio la sigue el 1A, Nakami, a la segunda ubicación por fuera corre el 3, Isadora Great, 150 para el disco, el 8, Linda Effect, 2 cuerpos de ventaja, la sigue por fuera Isadora Great en los últimos 40 metros, el 8, Linda Effect gana la tercera y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.